Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy vengo a hablaros sobre un tema realmente polémico, y es que Sony ha sacado un tráiler centrado en el personaje de Abby de The Last of Us 2. Hay varios temas interesantísimos que quiero tratar, como por ejemplo esta nueva patente de lo que parece ser una PlayStation 5 Pro, ciertas contradicciones en la prensa, de nuevo, qué raros señores, sobre el Game Pass y los juegos de Xbox y demás, así que todas estas cosas las vamos a tener en el canal en los próximos vídeos. Ahora mismo, recién llegado del trabajo, voy a hablaros sobre Abby, porque no sólo porque sea algo importantísimo este nuevo tráiler, sino porque creo que pone de manifiesto muchas de las cosas que yo llevo criticando aquí sobre Sony, sobre su estrategia de comunicación, sobre cómo nos trata a los consumidores y demás. Así que señores, vamos a hablar sobre todo esto. Voy a intentar que no haya muchos spoilers, ¿vale? Pero es que el propio vídeo ya es un spoiler enorme. ¿Ok? ¿De acuerdo señores? Así que no voy a contar nada realmente importante de la trama, pero si quieres evitar cualquier tipo de información sensible, te recomiendo que pases a otro vídeo o que ni siquiera veas el vídeo de Sony, la verdad. Así que señores, sin más dilación, ahora ya sí, ¡comenzamos! Bueno señores, como digo, voy a intentar no entrar en spoiler, no voy a hablar sobre las cosas que hace Abby o las que deja de hacer, pero quiero hablar sobre este personaje y sobre este tráiler. Es un tráiler sobre la historia de Abby, pero me llama mucho, mucho la atención. Me llama mucho la atención por varios motivos. Primero, debo decir que como he comentado en algunos vídeos anteriores, estoy jugando a The Last of Us 2 de nuevo, intentando conseguir todos los coleccionables para obtener el trofeo de platino. Estoy descubriendo algunos detalles que quizá pasé por alto o ya no recordaba, y sigo pensando que el juego es un juego que todo amante de los videojuegos debería jugar, especialmente de los videojuegos narrativos. Si solamente te gustan los juegos competitivos, tipo Fornite, tipo Call of Duty y demás, bueno, Call of Duty online, porque también está la vertiente de la campaña. Pero si te interesan los juegos narrativos con historia y demás, yo creo que The Last of Us 2, y el primero también, pero sobre todo el segundo, aunque considero que jugar al primero es obligatorio para entender al segundo, considero que The Last of Us 2 es obligatorio. Incluso aunque acabes odiándolo, creo que hay que jugarlo porque es una experiencia que merece la pena jugar de primera mano. Luego ya habrá gente que tenga sentimientos encontrados, te gustará más, te gustará menos, estarás de acuerdo, no, etcétera, ¿vale? Además de que técnicamente es una verdadera maravilla, creo que es lo mejor que hemos visto en PlayStation 4 hasta la fecha. Una verdadera maravilla técnica, hay una cantidad de detalles impresionantes, yo creo que si además saco tiempo haré un vídeo también sobre ciertos detalles del juego que me vuelan la cabeza, pero yo tengo la crítica del juego de que, o yo le critico al juego el tema de la estructura narrativa, que creo que narrativamente está muy mal construido ese juego. Haré un vídeo al respecto, lo estoy preparando y lo tengo bastante avanzado, pero hoy me voy a centrar en cómo hemos llegado hasta aquí, señores, cómo hemos llegado hasta aquí, especialmente Sony, cómo hemos llegado hasta aquí, Sony, Naughty Dog, el que sea responsable, ¿vale? Bueno, pues bien, The Last of Us 2 es un juego que llevaba X años en desarrollo, salía en la prensa cada dos por tres, al igual que Death Stranding, todos los días tú entrabas en la prensa y había hasta tres noticias de The Last of Us 2 o de Death Stranding, noticias la mayoría muy tontas, la verdad. La marca de zapatillas que usa la actriz que interpreta a Ellie, cosas así, ¿vale? Me lo he inventado, pero ese era el nivel que había en las noticias de The Last of Us 2, porque es que no había tanto que comentar, como para poder llegar a dos o tres noticias diarias, ¿no? Bien, la cosa es que cuando Sony manda las copias a la prensa para que hagan los análisis del juego, ya sabéis que las copias o los códigos normalmente pueden ser copias físicas, que además suele ser blanca y pone copia no apta para la venta y demás, o códigos para que se descarguen los juegos. Lo primero que hace Sony es prohibirle a la prensa hablar sobre Abby. Abby no existe, de hecho, si vais hacia atrás y en internet y buscáis los análisis, veréis que Abby ni siquiera se menciona, no existe ese personaje. De hecho, he visto o vi en su momento ciertos compañeros de la prensa hablando de que Sony no les permitía hablar de X cosas, al igual que cuando entregaron las consolas, no se podía hablar de X características con estos embargos, pues curiosamente uno de los embargos que había con The Last of Us 2 era que no se podía hablar de Abby. Abby no existe. Los jugadores van a jugar al juego sin saber que Abby existe. Algo que llama mucho la atención. Surgieron muchísimas noticias, surgió una teoría de la conspiración que sigue todavía por ahí. Hay mucha gente que piensa que el personaje de Abby responde a ciertos intereses políticos, que si el juego está intentando meternos la agenda, como lo digo para que no suene raro, una agenda que propicia la homosexualidad o yo que sé, millones de cosas así. Se criticaba también que si Abby era un personaje transexual porque estaba muy fuerte, cosa que tampoco le veo mucho sentido. En fin, mucha conspiración al respecto. Que si la historia fue creada por gente con intereses políticos, en cambiarnos nuestra mentalidad y demás. En fin, ahí cada uno tiene su propia opinión. Yo la verdad es que no me preocupo por ese tipo de cosas. Yo veo la historia que me proponen, yo la veo, la juego, la analizo y veo si me parece más apropiado, si me parece menos apropiado, lo que sea. ¿Vale? Eso ya que cada uno, como digo, que saque sus propias conclusiones. Yo no voy a dar pie, como están haciendo otros creadores de contenido, a conspiraciones, no sé cómo decirlo, conspiraciones en la sombra para alterar el orden mundial a través de los videojuegos. A mí eso me parece un poco exagerado, ¿vale? Yo ahí no voy a decir nada, yo no me preocupo por eso. Pero, esta polémica también alentó el alcance que tuvo ese juego. Y es que ese juego salió, y los fans, nos dimos de bruces con la realidad, y es que esperábamos jugar con Eli, para jugar solamente medio juego con Eli. A cierto punto del juego, empiezas a jugar con Abby, de hecho en el principio, ya prácticamente en el prólogo, hay una parte que juegas con Abby, que lleva el desenlace, al desencadenante de la historia, pero al final acaba jugando medio juego con Abby. Y yo estoy de acuerdo en que Abby es la segunda protagonista del juego. En el juego tenemos dos protagonistas, que son Eli y Abby. Son los dos protagonistas con intereses opuestos o distintos, o lo que sea, pero son dos protagonistas. Aquí no tenemos, en este juego no tenemos una heroína y una villana, ¿vale? Había gente también que se estaba quejando de que los dos personajes son mujeres, de que los protagonistas son mujeres y mueren todos los hombres. No sé, señores, es un mundo apocalíptico, yo que sé, o sea, a ver, no sé, no le veo, no le veo problema. Cuando Lara Croft es la protagonista, hay problemas. Pero, perdón, al revés, cuando Lara Croft es la protagonista, no hay problema. Cuando Aloy es la protagonista, no hay problema. Pero si un juego tiene al protagonista y al antagonista o al otro protagonista, las dos mujeres, ya se forma la grande. Bueno, a mí eso no me preocupó en ningún momento, ¿vale? Pues bueno, cuando la gente se dio cuenta de que tenía que jugar con Abby, un personaje con el que los jugadores tardan, si en alguna vez lo consiguen empatizar con ella, porque es cierto que hay jugadores que soltaban el mando directamente, ¿vale? La forma en que se nos presenta Abby es un tanto controvertida y es normal que haya ciertos jugadores que sientan sentimientos negativos hacia ese personaje. Que luego te lo pueden explicar mejor, te lo pueden explicar peor, lo puedes entender, puedes no entenderlo, de acuerdo, lo que tú quieras. Pero esto, desde mi punto de vista, hace que salte la liebre, que veamos lo que pasa con esta estrategia que está llevando Sony muchas veces, que es no ser clara con los jugadores. No ser clara con los jugadores. Señores, si tú no me hablas de Abby en ningún momento, señores de Sony o Naughty Dog, no sé, el responsable que haya tomado esta decisión. No sé si Neil Druckmann, seguramente. No lo sé. Si tú sacas un juego con la portada de Ellie, que es la protagonista del primer juego, bueno, sí, uno de los dos protagonistas, tú quieres que la gente pensaba que Ellie era la protagonista real, que iban a jugar toda la historia con Ellie y al final se dan cuenta de que con Ellie juegan medio juego y el otro juego lo tienen que jugar con un personaje al que vosotros mismos, señores, vosotros mismos, los de Naughty Dog, los de Sony, quien sea, Neil Druckmann, vosotros mismos os habéis encargado de que el jugador odie a Abby desde el principio del juego. Si tú desde el principio del juego intentas y consigues que Abby sea odiado por los jugadores como tienes la cara de cemento para luego decirle al jugador toma y ahora te vas a comer 12 horas de juego con Abby. Vosotros me diréis, vosotros me diréis, eran muchísimos los jugadores que soltaban el mando, muchísimos los juegos que se han cancelado, que se han cancelado las ventas, muchísimos los juegos que se han puesto a la venta en Wallapop, en eBay, la gente deshaciéndose del juego, los juegos en cajas que no se vendían por toda esta polémica. Como he dicho, voy a adentrarme en el tema de los problemas narrativos con más detenimiento en un vídeo específico sobre ello. Pero lo que no pueden esperar los señores de Naughty Dog, los señores de Sony, Neil Druckmann, ya digo, el que sea responsable, lo que no pueden esperar es manipular a los jugadores y a las emociones que los jugadores sentimos jugando a los juegos de esta manera. Porque hay jugadores que estuvieron años esperando el lanzamiento de este juego. ¡Años! Hay gente que se compró una PlayStation 4 para jugar a The Last of Us 2 porque les encantó The Last of Us 1 y lo que no puedes hacer es ofrecer exactamente lo contrario de The Last of Us 1 y más de esta manera, ya que el juego, como he comentado más de una vez, es súper violento, muy crudo, desgarrador, todo lo que queráis, pero es que además te va a hacer jugar con un personaje que vas a odiar. Yo entiendo que esto tiene sus riesgos y que te puede gustar más, te puede gustar menos. A mí personalmente, ya lo he dicho, me gusta el juego, para mí es, yo creo que va a ser el GOTY de este año, pero como digo, está la cosa muy mal planteada, muy mal, sobre todo porque los jugadores sienten que los estaban manipulando. Ahora, la pregunta es, ¿por qué después de seis meses o ocho meses, no sé exactamente cuántos meses, después de todo este tiempo ocultando a Abby, ¿por qué Sony ahora saca un tráiler sobre la historia de Abby? Un tráiler poniendo en valor el personaje de Abby. ¿Por qué? Con unos spoilers importantes, ¿vale? Aquí hay tres cosas que yo quiero decir. Lo primero, ha salido PlayStation 5 y habrá gente que no ha jugado The Last of Us 2 en PlayStation 4 y lo va a jugar ahora. Y a lo mejor es una manera de decirles, mira señores, que no es un personaje tan malo, tan desagradable o tan odioso como esperáis. Una manera de lavar su imagen, ¿no? Después de todo lo que le ha caído. Segundo, ¿puede ser que quizá haya una especie de DLC en camino? El actor que interpretaba al padre de Abby publicó hace unos meses que había vuelto al trabajo y tenía una foto con los elementos estos que se usan, el equipo que se usa para la captura de movimientos y de expresiones faciales. ¿Es posible que estemos ante el anuncio de un DLC como Left Behind, en el primero, en el que podamos ahondar un poco más en la historia de Abby? ¿Vosotros os imagináis la que se podría liar si saliera un DLC de The Last of Us 2 interpretado o en el que controláramos a Abby? Sería impresionante teniendo en cuenta que en ese caso seguramente pasaríamos más horas jugando con Abby que con Ellie. Y eso que con Ellie ahora mismo jugamos más o menos la mitad del juego. Depende de tu estilo de juego, pues puedes jugar más una parte que la otra, en fin, te puede durar más una parte que la otra, pero ¿un DLC protagonizado por Abby? Bueno, ahí está la idea. Neil Druckmann ya dijo que no había ideas de lanzar DLC ni más contenido para el juego más allá del multijugador, que se supone que llegará en algún momento de 2021 y que yo veo totalmente innecesario. Pero bueno, eso ya son cosas mías. ¿Pero podría haber un DLC en camino? No lo sé. Y la tercera cosa es que en una semana tenemos The Games Award y este Games Award seguramente, yo ya lo he dicho, el GOTY se lo va a llevar de las todas dos. A lo mejor me equivoco, pero es que lo estoy jugando y técnicamente me está dejando el juego impresionado de nuevo. No entiendo cómo se puede ver así, cómo puede funcionar ese juego así en una PlayStation 4 Slim con lo poco potente que es esa consola. Es que es impresionante. Es verdad que tiene ciertos trucos como emborronar el escenario cuando giras la cámara, porque si le quitas el emborronamiento, tú le quitas el motion blur este, cuando giras la cámara se ve muy mal. Baja a 3 FPS el juego. Pero bueno, con el emborronamiento este, con el borrón, pues bueno, pues da el pego. Vale, de acuerdo. Una manera que ellos han encontrado de aliviar la carga gráfica y de procesamiento en el juego, ¿no? Claro, los personajes de Abby y Ellie, los actores están nominados como mejor actuación. ¿Podría ser esto una manera de potenciar la candidatura de Abby? Pregunto. Son cosas que se me vienen a la cabeza. Yo creo, sinceramente, que la actriz que hace de Ellie lo hace mejor. Sinceramente, Ellie me parece que es un personaje más interesante. Sobre todo por ese cambio que vamos experimentando desde el principio del juego hasta el final del juego. Esa caída a los infiernos de Ellie me parece brutal. Me encanta. A pesar de que se convierta al final en un personaje muy lejos de lo que la gente espera antes de meter el CD o de abrir la aplicación de The Last of Us 2. La gente no se esperaba que Ellie acabara de esa manera, pero bueno, ahí está, ¿vale? Por eso digo que quizá la transformación de Ellie sea mayor y creo que la actriz que ha hecho de Ellie, pues, a mí me ha sorprendido más, me convence más. Aunque la que hace de Abby también está genial, ¿vale? Yo ahí no le puedo poner ninguna pega a ninguna, pero me parece que la evolución de Ellie es mayor. Por lo tanto, creo que merece más la pena. Pero bueno, yo no puedo juzgar ni decir nada de Games Awards. Será lo que diga la organización o quien quiera que vote. A saber, ¿no? Ya sabéis que esto de Games Awards están un poquito de capa caída y tienen ya el reconocimiento por parte de gran parte de la gente ya lo han perdido o por lo menos esa importancia de lo que pueda salir de allí, ¿no? Así que bueno, vosotros me diréis, señores, ¿qué opináis al respecto? ¿Habéis visto el tráiler? ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que pudiera haber un DLC de The Last of Us 2 protagonizado por Abby? Sería bastante fuerte, ¿eh? Sería muy, muy fuerte, señores. Yo ya no sé hasta qué punto todo esto está bien pensado, no está bien pensado. Yo creo además que va a haber un The Last of Us 3 para PlayStation 5. Yo creo que lo va a haber porque la importancia que tiene esa IP dentro de PlayStation es muy importante. Tampoco sé hasta qué punto todo este jaleo, toda esta polémica respecto a The Last of Us 2 ha sido positiva o negativa para las ventas del juego, para la salud de la IP, de la saga o lo que sea, ¿no? Eso habría que verlo, pero bueno, habrá que ver, como digo, ¿no? Así que, señores, nuevo tráiler narrativo de The Last of Us 2 con Abby como protagonista. Decidme vosotros lo que pensáis, ¿vale? Así que nada, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Ya digo, yo no entiendo este cambio de rumbo que está haciendo Sony, que nos está confundiendo a los usuarios. Entonces, si ocultabas a Abby porque quería sorprender a los usuarios, una sorpresa que creo que la mayor parte de los usuarios la reciben como negativa, porque es que además, ya para terminar, ¿vale? Esto ya es el último comentario, creo. Es que además, como digo, a mí el juego me ha gustado. A mí el juego me ha gustado. Pero no me gustó tener que cambiar de personaje a esas alturas. ¿Vale? No me gustó. Y cuando un amigo me dijo, pues ahora prepárate para las 12 horas de Abby que te quedan por delante. Cuando un amigo mío me dijo eso, dije, madre mía, no puede ser. No puede ser. Yo quiero seguir jugando con él. Así que, señores, no entiendo esta... Te oculto la información para que cuando salga el juego te lleves la sorpresa, que como digo, para la mayoría de jugadores ha sido negativa. Te llevas la sorpresa, pero ahora lo muestro todo para que esa sorpresa no sea tal. Así que, bueno, si ahora ya la sorpresa no vale la pena, ¿por qué valía la pena antes? Decidme vosotros lo que opináis. Así que, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Os doy las gracias por llegar hasta aquí. Espero que me digáis lo que opináis, porque me interesa mucho vuestra opinión, que es tan válida como la mía, tanto si estáis de acuerdo como si no lo estáis. Os invito a que os suscribáis al canal, que me sigáis en las redes sociales, en la plataforma morada, y os voy a dejar un par de videítos por aquí para que me digáis qué opináis. Son un par de propuestas que creo que os van a interesar. Y en breve, tenemos los vídeos sobre PlayStation 5 Pro. ¿Qué? ¿PlayStation 5 Pro? ¿En serio? Y sobre un par de temas interesantes sobre el Game Pass y Xbox, que no van a dejar a nadie indiferente. Así que, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.